Que está mal. ¿Lo usan muy seguido? Sí, tienes razón. Me parece que el aumento es excesivo para los sueldos que tenemos los empleados. Me parece que el usuario tendría que protestar a la municipalidad que no puede ser que nos den esos aumentos. Que se fijen cómo está la situación económica que estamos atravesando. Los sueldos, no hay aumento, no hay nada. Ya basta, la frecuencia, el servicio es malo, de Transpuntano es malo. Eso es lo que tenemos que decir. Sí, es muy malo. Últimamente ya, yo sé que es muy malísimo. Se va mucho, mucho, y más para los que trabajamos y usamos el medio de transporte. Dos colectivos para ir, dos para volver al trabajo, se va mucho. Es un presupuesto aparte. Toda la semana yo uso dos líneas y ni siquiera hay la posibilidad de usar el transbordo, de por lo menos la diferencia que se usa, por ejemplo, en Mendoza, que vos tomás una línea y dentro de los 40 minutos ese boleto te sirve para tomar otra línea. Que es más o menos lo que vos tardás en hacer dos recorridos para ir a trabajar. Malo, malo el servicio. Malo. Y encima quieren aumentar el boleto. ¿Cuánto hace que lo aumentaron? Son locos. No hay nada que aumenten, pero que mejoren el servicio. No que tienen que estar media hora, una hora esperando. Una barbaridad. La verdad, carísimo, porque cuesta un montón. La gente que se toma dos colectivos por día y de vuelta es muchísimo. Sacás la cuenta por mes, muchísimo. ¿Lo usás muy seguido? Sí, todos los días. Sí, es algo necesario, me parece que es mucho. Hay líneas que se demoran bastante y más los días de fin de semana, variado muchísimo. ¿Qué líneas solías tomar? Y las líneas que más se demoran son la F, la E, son las que más se demoran. Yo hace cuatro años que vivo acá y cuando yo empecé, que vine a vivir acá, salía a unos 50, justo había cambiado a dos pesos y hoy en día a siete pesos como que fue... Bastante la diferencia, creció bastante. Totalmente. ¿Qué líneas usted tomás? La D, la E, depende. Pero esas son las que más frecuentemente uso. Es una vergüenza porque no hay colectivos y yo vivo allá en 500 viviendas sur y la OCA, no hay colectivos para los chicos de la escuela cuando el año pasado. Y este año no sé cómo va a ser el recorrido porque los cambian y si aumenten, ojalá que pongan colectivos, más colectivos. ¿Y pasa seguido por su barrio? Y ahora las vacaciones bastante cortados, pero para el día de la escuela sí, pero que pongan más colectivos porque hace falta. Más con las casas que han entregado ahora, otra vez hace falta más colectivos.